Según fuentes de la Benemérita, el CAN detector de sustancias estupefacientes alertó de la posible existencia de droga en su interior, por lo que los funcionarios de la compañía fiscal efectuaron un exhaustivo reconocimiento que dio fruto en el interior del hueco realizado en las plataformas de 14 andamios de obra. El Instituto Armado ha cifrado en 493 kilos de resina de hachís la sustancia intervenida, que hubiese alcanzado un valor aproximado de 800.000 euros, según sus estimaciones en el mercado. Los agentes han detenido al conductor y único ocupante del camión, un hombre de 46 años, natural de Córdoba, que en unión de las diligencias instruidas pasará a disposición del juzgado de instrucción de guardia, acusado de un presunto delito contra la salud pública. La droga ha quedado depositada en el área de sanidad de la delegación del gobierno y el camión, en el que ha sido incautada a disposición de la misma autoridad judicial.